hoy voy a tocar un tema que son los hijos que teníamos no que no te puedo creer que yo pensaba lo mismo te iba a venir con la pregunta mirá te lo juro que me caiga un rayo ahora que se quema la radio te iba a decir cuando te das cuenta que criaste un pelotudo te iba a preguntar que tu hijo es un boludo y vos lo criaste así, vos lo dejaste ser un boludo ayer hoy y mañana porque creo tres hijos pero no es un gran tema, va bien, excelente recién hablé con Beto Cacela, me dice vos sabes hoy que es un tema de discusión con mis amigos todos los sábados pero antes quiero decir una cosa los felicito a Jorge Lanata por el triunfo que ha tenido en su investigación y ayer pasó a los periodistas que se le burlaban que le decían gordo, chanta vos le vas a crear a Lanata y que casualidad que los mismos periodistas que decían eso son los mismos que participaron de la operación de difamación mía la semana pasada yo no soy un tipo que la deja pasar no digo, bueno no hables más y se terminó gente de Sabatilla ya hoy hablé con Ritondo, hablé con gente del gobierno hablé con gente del ministerio porque no voy a dejar pasar que son los que amenazaron a los teatros los que iban a prender los fuegos y ayer me enteró que Sabatilla tiene un problemita con el AFCA de 200 millones de pesos dólares o pesos son Silvina hay un problema de un desfasaje de Sabatilla en el AFCA de 200 palos bueno, está a ver si los jueces se apuran con Sabatilla y lo llaman a indagatoria porque esos 200 palos tienen que volver a la gente pobre tienen que volver al pueblo que se lo sacaron ese gobierno de sinvergüenzas, inescrupulosos que se han hecho rico a Costilla del pueblo y le han robado todo tienen que devolver la plata al pueblo el pueblo quiere la plata, no quiere excusa no quiere zaraza nada más que esto quería decir Sabatilla en cambio de preocuparte mandando gente a que me quemen el teatro preocuparte en buscar la plata que falta del AFCA y devolverla bueno, este yo tengo un amigo muy amigo mío que a los hijos a las hijas las crió como pudo él nunca le fue muy bien y las crió como pudo y las hijas trabajan y lo invitan a tomar mate con bizcochito ¿hay que ser un hijo de puta con los hijos y decirle todo que no? ¿o hay que ser un permisivo y decirle todo que sí? anoche yo tuve una conversación con uno de mis hijos que no voy a personalizar donde me di cuenta que yo había sido un boludo 33 años dándoles todo desde que nacieron blackeando muebles como siempre digo, a mí me quedó lo de blackeando muebles y les voy a explicar por qué digo blackeando muebles no porque una vez allá la quedó hice cosas peores porque me agarré los dedos y me reventé una mano entrando al mueble que pesaba mucho y cuando lo entré la dueña de casa dijo ay, pues no es el color que yo quería lo quería un tono más claro lo tuve que sacar y laquear de nuevo por 50 pesos y era gente amiga, ¿no? imagínense que eran enemigos pero la gente amiga te dice bueno época de Alfonsín y entonces te recriminan cosas vos te compraste esto vos te compraste lo otro lo voy a contar para que se avergüence porque yo creo que alguien se lo tiene que decir uno de mis hijos fue a Colonia Uruguay y había un departamento que decía familia de Checopar en el portero y me llama y me dice así que tenés un departamento en Colonia sacaste guita para afuera te juro por Dios no, 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 no no lo puedo creer sí entonces yo me pregunto escuchate Gaby entonces yo me pregunto y lo digo públicamente porque no hay que contar las miserias de otros hay que contarlas de uno ¿viste? porque si no parece que los hijos de uno son maravillosos y los otros son mierda anoche estuve muy mal y lloré toda la noche entonces desde que murió Adriana el problema de los varones es a ver qué les correspondía qué les donde si yo tenía más plata de la que decía a veces a veces mejor se croto ¿viste? por ahí te quieren más tus hijos que si tenés dos pesos y por lo general mis amigos que tienen plata los hijos hacen todo lo mismo están contando a ver cómo se dividen las propiedades y un día falta y yo no creo que me haya equivocado tanto ah, pará y después me dijo y no te avergüenza lo que dicen de vos los medios que a mí me avergüenza el apellido pero te tenía que avergonzar el apellido si dirían dijeran que yo vendo escuchado de lo que digo si dijeran que yo vendo merca si dijeran que yo le robé al estado si dijeran que yo soy violador si dijeran que yo soy corrupto pero yo soy un laburante a vos te consta Belén si los kilómetros que tengo abajo del culo las lluvias que tengo encima la vida que llevé para mantener a mi familia la enfermedad de mi mujer las veces que fui a pedir entonces quería hablar de esto hoy porque este yo a veces como padre quiero pensar que están mal influenciados a lo mejor por algún suegro alguna mujer no sé quién pero realmente desbloqueé el teléfono y se di cuenta que salía del cementerio y que lo había enterrado y es doloroso pero hay cosas que no se pueden admitir porque el próximo paso es venir con dos amigos a cagarme a trompadas para sacarme al reloj y son chicos excelentes son chicos que laburan son chicos educados todo el mundo me dice que educados que son así para afuera pero qué le pasa a los hijos con la guita y qué le pasa a los hijos con los padres y en qué le hemos cerrado la madre les dio todo a lo mejor tal vez cuando murió la madre sintieron que se les había acabado el cajero automático porque la madre detrás mío le daba de todo era detrás mío y de adelante pues la plata la ponía yo pero se la daba la madre pero quería hablarles de esto a calzón quitado y a corazón abierto para que sepan que porque sería un resentido si dijera como dicen muchos mis hijas son dos ejemplos y andan putaneando por la calle yo cuento todo cuando mi hija está enferma de su bulimia de su anorexia los problemas que hemos tenido en la familia pues son las familias de cualquier argentino porque esto nos pasa a todos entonces Bebo lo ha hablado conmigo mil veces también le pasa a Bebo le pasa a todos mis compañeros le pasa a Jacobson le pasa a cualquiera a Negro Oro cualquiera que vos me nombres está la misma mientras vos le das a mí me gustaba cuando mis hijos chocaban porque me decían hola papi era porque había que mandar al chapista al auto a uno le he comprado diez autos en toda su vida corta vida se le han afanado lo ha chocado lo ha fundido lo ha roto lo ha tirado una vez con un Mercedes Ben que era mío se lo di a él el que lo secuestraron lo sacó lo chocó lo hizo mierda en una rotonda lo dejó tirado tuve que ir yo con el automóvil juntarlo llevárselo a Eduardo el chapista pagar el arreglo y venderlo porque él lo dejó tirado ahí va el padre atrás a veces ser muy permisivo como padre es bueno a veces hay que hacerle faltar todo y el tipo un día cuando le compras no sé un mate te dice uy papá me compró un mate como hacía yo con mi padre mi padre miren le voy a contar la niña contra el reloj de nuevo a mí mi viejo nunca me dejó nada nunca y yo tenía un reloj y Girape regó entonces se lo llevaba cada vez que lo llevaba a hacer un service le decía al relojero ojo por favor porque es el único recuerdo que me queda de papá y lo cuidaba ojo por favor que es el único recuerdo ojo no me lo pierdo no está loco un relojito hasta que un día grande ya muy de grande cuando empecé a comprar otro reloj me acordé que papá nunca me lo regaló ese reloj lo había comprado yo pero necesitaba tener algo para decirle a la gente papá me dejó esto te convenciste porque lo único que me dejó papá fueron deudas de medicamento y de sanatorio entonces nunca se me hubiera ocurrido decirle nada grave a mi viejo ni echarle en cara nada no pudo no pudo y en casa no se pudo nada no se podía ni comprar papel higiénico porque era muy caro entonces no se podían hacer un montón de cosas no se podía y papá nos decía les voy a explicar por qué no puedo decía no no se puede y listo eso era suficiente y yo no entendía la palabra no se puede con ellos entonces apelábamos a cualquier cosa a poner la cara en la mierda a perder la dignidad como persona a veces buscando trabajos donde te escupían el rostro cuando te hablaban para tratar de ir adelante con ellos y darle siempre un mejor bienestar cuando me empezó a ir bien nos fue bien a todos a las putas de papá papá no tenía putas mantenidas papá si compraba un minicúper para la madre compraba un auto siempre regalos y faltaba que ellos digan no anda bien para que papá o faltaba que ellos comenten en una reunión de familia mira tengo las zapatillas rotas para que papá vaya a buscar zapatillas y se las regalen ¿en qué le regal? me preguntaba como padre de noche toda la noche despierto por eso quería empezar este programa hablando de que nadie es infalible que a veces la gente me dice que inteligente que eso sí para afuera pero evidentemente para mi vida no he sido inteligente entonces también tengan cuidado si tienen hijos porque los hijos sean como sean siempre te van a pasar factura siempre vos vas a tener la culpa de algo siempre algo que a ellos les pasa porque se cagan en todo la culpa va a ser tuya entonces siempre tienen que encontrar cosas que a nosotros en la generación nuestra no nos enseñaron porque a nosotros nos decían si te pasó eso la culpa es tuya no mía y nosotros le decíamos y habré sido yo que fallé y yo estoy tan seguro que no fallé ni como marido ni como padre estoy tan inseguro que este pendejo me dice varias veces te esperé para mi cumpleaños y no llegaste cuatro veces y quien compraba la torta si el único que laburaba de las nueve personas era yo no tienen ni idea de lo que fue romperse el culo ahora que ellos tienen un hijo y que no llegan al 20 del mes y papá le pone 10 ahora que ellos tienen un hijo saben lo difícil que esté un hijo yo tenía 3 a la edad de ellos y hacía cualquier cosa para bancarlo las noches que la madre se levantaba a las 4 de la mañana a llevarlos a la salita y a buscar si le daban el amoxidal porque no teníamos para comprarlo en la época de Alfonsín y ellos ahora tienen obra social prepaga qué mierda tienen y papá cuánto es el medicamento que no le falte al nene y a vos tampoco las veces que que uno fue a pedir prestado a la gente a fiado al almacén para que ellos coman y uno no comía porque eran épocas difíciles las de Alfonsín económicamente hablando me costó mucho llevar a mi familia adelante si la quise a la madre y mirá 37 años pasaron por mi vida millones de mujeres por la vereda de enfrente y sin embargo me quedé con la madre la habré querido nunca planteé un divorcio porque había que llevar la familia adelante éramos un equipo y de golpe con una insolencia que a lo mejor se apaga con la última pitada te dicen que sos abandónico o que egoísta o que está sacando plata para una locura que está sacando plata para el exterior si a usted le pasa lo mismo no me llame para decir que su hijo es excelente porque por lo general los hijos excelentes son pelotudos son hijos castrados como esta señora que llamó el otro día y decía yo con mi hijo voy a todos lados tampoco hace falta son seres humanos que y a veces los yanquis no se equivocan en esto tampoco que a los 18 años te pillan el culo afuera y nos vemos para la fiesta de desgracia si tenés gana o los europeos que agarran una mochila a los 18 y arrancan no sé yo yo los amo de eso no hay duda porque el amor del padre no se duda calculo que ellos no saben lo que es amar y a lo mejor me equivoqué en eso en no explicarle que es un tema y daca si vos das te tienen que dar y a lo mejor se les enseñó a recibir nada más pero bueno tienen una vida que tienen que empezar a vivir y saber de qué se trata por eso quería empezar este día ya que estamos Belén y yo solo como las viejas épocas y tenemos tiempo para hablar con la gente hablando de eso no quiero que me llamen diciendo mi hijo es excelente porque entonces yo le voy a contestar y mi hijo también porque quejas no tengo de ellos como seres humanos son maravillosos ¿en qué nos equivocamos?